Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Para esta segunda vuelta electoral cambian el horario de atención en lo que se refiere a RENAP, así lo dijo la registradora civil, la licenciada Magda Morán. Muy buenos días, en esta segunda jornada de elecciones nuestros horarios como ustedes sabrán a nivel nacional estaremos trabajando de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde para todos los servicios. El día domingo estaremos trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, igual para todos los servicios, entrega de DPI, certificaciones, inscripciones, trámites de DPI. A diferencia de que el día domingo no se estará entregando DPI a terceras personas, solamente a titulares de los mismos, por seguridad del ciudadano que puede ejercer su derecho al voto. Licenciada, en la primera vuelta, ¿cómo fue la demanda de personas para el día de las elecciones y qué esperan para este domingo? Sí, fíjense que tuvimos bastante afluencia de las personas, pues se acudieron especialmente a recoger su documento personal de identificación para la emisión de su sufragio. En el segundo, pues esperamos ahorita, por lo menos el día de ayer y antier, pues tuvimos afluencia bastante fuerte. El día de hoy, pues está un poco más tranquilo. Esperamos de que el día, lo que es el fin de semana, pues puedan acudir las personas a realizar sus trámites, a recoger su documento personal. Sin embargo, esta semana los DPI se están viniendo, pues en cuestión de tres, cuatro días. Ya las personas, las que tramitaron la semana pasada, ya lo vinieron a recoger esta semana. Estamos recibiendo DPI todos los días. Entonces, las personas que lo necesiten, pues todavía están a tiempo de poderlo tramitar. En lo que es el centro de impresión de Río Hondo, Zacapa, se los entregan en una hora. Entonces, si alguna persona, pues viene al extranjero o por el motivo de su trabajo, no puede acudir otro día, o le urge su documento personal, puede acudir al CIN o centro de impresión de Río Hondo, que es el más próximo, o ya sea a Renaf Central, y se lo entregan en 48 minutos. Entonces, el DPI se lo entregan de forma inmediata. Y pues acá también, como les comento, pues esta semana se les está dando prioridad mínimo, pues de 48 horas, el documento personal se está imprimiendo para que el ciudadano ya lo pueda recoger.